justicia Justicia Es lo que yo quiero, justicia porque el hijo de mí me dejó a la familia destruida. Ni rayos ni fuerza tengo para hablar y le estoy diciendo yo quiero justicia, no quiero más nada justicia. ¿Qué malo por qué le quitan la vida entre ellos? No, yo no sé directamente, pero justicia es lo que yo necesito nada más. ¿Ustedes conocen a las personas que lo matan? Sí. ¿Cómo se llama esa persona? Es que le dicen aniquilado. ¿Espera usted justicia? Sí, justicia es lo que yo necesito. ¿Cuántos dispararon tenía? Cuatro. ¿Qué tipo de alma era que usted? No sé, yo no sé. ¿Se habla de Malaga? No, eso es un arma, una pistola fue. Dicen que fue una pistola porque yo no estaba ahí, pero eso fue lo que me dijeron. ¿Y qué salió a comprar algo? Salió para allá abajo, tú sabes, a buscar un tipo ahí, pero de ahí para allá hay unas semanas, tú sabes. ¿Dónde está pasando por allá en Santa Ana? En Santa Ana, allá abajo, al lado de la Tenería Acra. ¿Cuál es el turismo? Brañi Martínez de la Cruz. ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¿Qué pasa? Tenería Acra. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.